Este año sin duda ha sido un año de grandes retos, donde hemos puesto a prueba nuestras capacidades y sobre todo hemos salido avantes de esta difícil situación. En Tlatelango demostramos que somos gente buena, que somos gente incansable, que luchamos siempre para salir adelante y en favor de nuestro municipio. Mi agradecimiento a todo el pueblo de Tlatelango por darme esta oportunidad de poder servirles. Hemos trabajado sin descanso y a pesar de las complejidades que hemos tenido, vamos a paso firme. El progreso de nuestro municipio depende en gran medida de la solidaridad de todos. Por eso los invito a que en estos tiempos hagamos reflexión y sobre todo estemos unidos. Deseo que este año que está por comenzar esté lleno de amor, de felicidad, de unión familiar, de armonía, de solidaridad, de salud y de bienestar para todos. Que en este año que está por comenzar no nos falte nadie. Que estemos todos unidos. ¡Feliz Navidad! Un próspero año 2022. Felices fiestas para todos, para sus familias y para todo el pueblo de Tlatelango.